¿Qué pasa con el director de San Vicente de Tahuatahua? El director del hospital de San Vicente de Tahuatahua, Aldo Díez de Medina y esto fue lo que nos dijo. Ya desde hace un par de semanas todos los hospitales de la región, a partir de las instrucciones que han llegado desde el Ministerio de Salud y también desde el Servicio de Salud de O'Higgins, no hemos dispuesto a establecer ya todos los protocolos y todas las medidas necesarias para poder atender las necesidades de salud que se vayan presentando en la contingencia sanitaria que tenemos actualmente. Creo que lo más importante es relevar que efectivamente el hospital de San Vicente en este minuto cuenta con todo lo necesario para la etapa en la que estamos y por lo tanto tenemos la seguridad de que vamos a dar la respuesta de acuerdo a cómo vayan avanzando las necesidades de esta contingencia sanitaria. Por otro lado, es importante recalcar también a la comunidad que la información que ellos reciban, ojalá siempre sea de los medios oficiales que la transmiten. Hay que tener un especial cuidado con lo que se dice en las redes sociales, dado que la información en algunos casos puede ser no veraz, lo que va a llevar a confundir la información a malos entendidos y a algunos episodios de histeria que no necesitamos en este minuto. Lo que sí es importante recalcar a la comunidad es que se informe, se informe bien de cuáles son las medidas preventivas, lo que se está estableciendo de que evitar los flujos en las áreas que son mucho más concurridas, que los adultos mayores que son el grupo etario de mayor riesgo en esta contingencia se queden en sus casas, porque ahí van a estar mucho más seguros y de alguna forma esta medida es la que evita que la enfermedad y el virus mismo se propague de persona a persona. En esta etapa cualquier persona que tenga síntomas respiratorios y fiebre va a ser evaluada por los médicos para de alguna forma determinar cuál va a ser su condición clínica. Aquellos pacientes que cumplan con ciertos criterios se establece que van al hospital de mayor complejidad que es el hospital de Rengo y desde ahí siguen los protocolos que ya se han establecido para la confirmación de los casos sospechosos. Ahora, la única autoridad facultada para referirse a los casos sospechosos y a la confirmación de casos es la Ceremi de Salud. Por lo tanto, ahí está instalada también una premisa para la comunidad de que solamente la Ceremi de Salud es quien va a emitir los comunicados veraces de información respecto de la condición clínica de algún paciente. Es muy difícil, verdad, que al minuto que una persona consulte y presente sintomatología podamos decir que es un caso confirmado. El protocolo no lo establece de esa forma. Y ahora, creo que es importante recordar a la comunidad que no solamente esta enfermedad, el coronavirus, como enfermedad respiratoria, genera esta sintomatología. También lo hacen los resfríos comunes, también lo hace la amigdalitis, también lo hacen la fronconeumonia, los virus inicial respiratorios, que son enfermedades a las cuales estamos acostumbrados a ver en nuestras unidades de emergencia. Por lo tanto, la idea es no alarmarse con este tipo de situaciones. Y también, una vez más, reitero y hago un llamado a la responsabilidad de la información que se entrega a las personas con el propósito de no alarmar innecesariamente. Pero sí, extremar los cuidados que ya han sido ampliamente difundidos por todos los canales de comunicación formal para evitar, para prevenir la propagación de la enfermedad. San Vicente previene.